¿Qué hará AMLO después de dejar la presidencia? Ya me jubilo y me retiro completamente y desaparezco. Número 1. Se irá a la chingada. ¿Qué dijiste? Y literalmente se irá a la chingada, una quinta que le heredaron sus padres, Andrés y Manuelita, en el estado de Chiapas. A Palacio para transformar, para hacer historia o a la chingada. Número 2. No aceptará ningún cargo público. Esto tras rechazar la iniciativa de un senador de Morena, quien propuso que los expresidentes ocupen un escaño en el Senado de la República al finalizar su mandato. Que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Iniciativa que además ni siquiera fue aprobada por los legisladores. Número 3. No recibirá visitas. También ha agregado que no recibirá a nadie, con algunas excepciones, y que estará prohibido hablar de política. No voy a tener ninguna relación, más que la familiar. Y que solo atendería un llamado de su presidenta. Si ella me busca, sí, porque él es mi presidente. Va a ser mi presidente. Número 4. Escribirá su último libro. El mandatario ha mencionado que va a escribir su último libro y que requerirá entre 3 y 4 años de investigación. Voy a escribir sobre un tema que me va a llevar mucho tiempo, porque es una investigación. Y hay pocas fuentes. Número 5. Vivir de sus pensiones. El presidente aclaró que sus ingresos provendrán de la pensión del bienestar para adultos mayores y de lo correspondiente por parte del Issste. Mi pensión del Issste, que ya me corresponde, más la pensión de adulto mayor. Con eso voy a tener ingresos para que no me falte lo indispensable. Número 6. Y seguirá macaneando. AMLO también ha dicho que se dedicará a ver y jugar béisbol, su deporte favorito. Macaneando, un saludo.